... Todos los días. Estas festividades santas se aprovechan para agradecer... ...sí, sí, sí. ¿Qué se agradece por eso? Todo, la vida principalmente. Las cosas materiales no, porque van y vienen. Pero vamos a la parte católica, se agradece todo lo que nos da Dios, salud, trabajo. Eso es lo que vengo a agradecer. Todo, Señor, todo, todo. Mucha devoción, hasta el honesto Señor. Y acatar todas las órdenes de la Iglesia. Todas, todas. O sea, el ayuno, venir a visitar al Señor y acordarnos todos. Y proteger a la familia, a los jóvenes sobre todo, a los jóvenes. Trabajo, salud, amor. ¿También hay agradecimiento? Totalmente. ¿Por qué? Por ejemplo, un testimonio suyo. Que mejore todo, todo el país. Sí, ¿no? Sí, para todos. Mucha salud para la familia. Para todos, en igual. Para mis dos hijos, mi nieta y todos los que me aprecian. Y para mí, por supuesto. Ay, es lo más hermoso que nos puede pasar. Acompañar a Jesús, estar con Él todos los días. Todos los días de nuestras vidas, pero principalmente estos días. En cuaresma, estamos haciendo todas las oraciones. El Vía Crucis los viernes. Tengo la dicha de guiar el Vía Crucis. Así que, bueno, muy esperanzada. Tengo mi hija que está muy delicada de salud. A ella se le cortó una bolsita que tenemos en el, no sé cómo se llama, en la ingle. Y tiene desparramado en su cuerpo un líquido que se llama senovial, que le afecta las arterias. Y ya hace dos meses que pasó esto. Pero, bueno, yo sé que para Dios nada es imposible. Y en esta cuaresma Él la va a sanar. Muchas gracias. Hay una cadena de oración muy grande pidiendo por ella. Así que, bueno, que Dios los bendiga a ustedes y gracias. Gracias por esto porque ahora se va a estirar un poquito más la cadena y Dios escucha todo. Para mí es todo en la conmemoración del sufrimiento de Jesús por nosotros. Y que no lo tenemos en cuenta. Porque cada vez hay más desastre en el mundo. Se pide por la familia, por los hijos. Por la familia, los hijos y en general por el país. Porque si el país está bien, estamos bien nosotros. ¿Se agradece también? Mucho. Yo vengo todas las semanas a agradecer. Así que no es Semana Santa nada más. Dios está siempre y Dios tenemos que agradecerle siempre. Gracias. 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 Gracias.